Recorriendo por las acaloradas calles de la Plaza de Armas de Lima, notamos que los peruanos aún no han perdido las costumbres de ir a pasear en caballo, comerse un churro, tomarse fotos o simplemente a pasar un rato agradable fuera de casa. Pues nuestra Plaza de Armas alberga en sus calles a niños, jóvenes y adultos que buscan pasear por los lugares más importantes de la plaza, conociendo la Catedral de Lima, el Palacio de Gobierno e incluso visitar la Galería de Arte Pancho Fierro, donde se muestra la exposición Cuerpo en Disolvencia hasta el 28 de abril. Así luce la Plaza de Armas, que es visitada por cientos de peruanos para disfrutar un día en familia. Simplemente invitar a los limeños a darse una vuelta por los principales lugares de nuestra capital, recordemos que primero es lo nuestro, luego el resto.